¡Presentamos un programa especial! ¡Presentamos un programa especial! Dentro de poco vamos a dar inicio a este más nuevo evento. Gracias por apoyarnos. ¡Gracias! El nombre de la Asociación Nacional contra el Cáncer, ANSEP Capítulo de Veraguas, a ofrecerles a todos y a cada uno de ustedes los presentes, nuestro programa de hoy. Y para iniciar, por el Padre Tadeo González. Por favor, su atención. Buenas noches. Vamos a pedir a ese buen Dios que a todos nos haga héroes en la lucha contra el cáncer. Jesús, que quiere sanarnos, nos quiere acompañar en estas actividades para que todo sea para la gloria de su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos ponemos esta actividad. En tus manos ponemos esta obra para que se lleve a mis términos con la gracia de tu Santo Espíritu. Mueve nuestros corazones, Señor, especialmente con aquellos que sufren y que esperan de la fuerza de nuestra fe y del amor que tú nos concedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Pácase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María la Antigua, patrona de la República de Panamá. Errame también sus bendiciones y nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, ilumínanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor nos conceda la salud y los recursos para llevar a feliz término esta obra que es para esta generación y las futuras generaciones. Amén. Amén. Por esta persona que es el héroe de Veraguas, nuestro héroe. Pero para él, como él mismo nos ha dicho, para él, sus héroes son cada uno de los pacientes que se atienden en nuestra asociación. Recibamos con un fuerte aplauso para escuchar el saludo del doctor Doménico Melillo, presidente de la Asociación Nacional contra el Cáncer, capítulo de Santiago. Fuerte el aplauso para el doctor Melillo. Buenas noches. Muchas gracias. Hoy iniciamos la campaña del dólar por la vida. Esta campaña, ideada por el ingeniero Edwin Silvera, nos llena de regocijos porque vamos a llegar a todas las partes de la comunidad a través de unas pequeñas alcancías que estoy seguro nos van a hacer. a redundar en lo que será esto, la construcción del Centro contra el Cáncer de Veraguas. Ese es el logo que ustedes pueden ver ahí, en donde está el edificio, que es una alcancía con un corazón, el corazón de ustedes que van a introducir un sencillo, una moneda, pero que entre todos lo vamos a poder lograr. Al grupo de cantantes que hoy ustedes van a escuchar muchas felicidades, muchas gracias porque han demostrado compromiso, seriedad, responsabilidad y sobre todo mucho talento. La presentación de un video a esos tres jóvenes que hicieron posible esa grabación en muchos lugares aquí en Santiago. Y sobre todo en los pisos de la construcción del Centro contra el Cáncer de Santiago. Estamos seguros que a través de una unión de todos los veragüenses y las provincias centrales, nosotros vamos a lograr terminar este edificio. Un edificio de cuatro pisos, como le digo, un rascacielos para Santiago, pero con mucho esfuerzo y un sueño de más de 20 años. Un sueño que se está haciendo realidad. Me gustaría que pasaran al frente del hospital viejo, al frente del Centro de Salud de Santiago y vean cómo ese dolita, cómo ese sencillo, cómo todas esas actividades que ustedes han participado se ve plasmado en el edificio. Pero también recordemos que este grupo de voluntarios, tenaces, que hacen parte no sólo de aquí de Santiago, sino de varios capítulos de Veraguas como son Calobre, San Francisco, Santa Fe y Montijo. Unidos a los más de 30 capítulos en todo el país. ¿Qué es lo que busca o buscamos luchar contra ese cáncer? Primera causa de muerte en nuestro país. Veraguas, tercera provincia en más muertes por cáncer en este país. Somos el tercer lugar. Entonces algo está pasando, queremos hacer concientización. Es decir, darnos cuenta que ese mal lo tenemos, ya sea con el cigarrillo, ya sea con el uso indebido del sol, ya sea haciéndonos nuestros exámenes rutinarios como son el examen de la próstata, el examen del papanicolado. Entonces eso es lo que quiere el voluntariado de ANSEC, que cada uno de ustedes se vea un momentito y dice, oye, yo me estaré haciendo los exámenes, yo estoy fumando, estoy al sol y no me cubro. Entonces, bienvenidos, un aplauso grande a todos los voluntarios de ANSEC que han hecho posible este inicio de esta bella campaña. Muchas gracias, doctor Melillo, por sus atinadas palabras. Un gran veragüense que no solamente nos ha manifestado amistad, profesionalismo, sino que ha dispuesto su tiempo para manifestar su talento en diversas composiciones artísticas y de toda clase. En esta ocasión, autor del tema Un Dólar por la Vida. Vamos a escuchar al ingeniero Edwin Silvera. Amigo, buena noche. Buenas noches, queridos pueblos santiagueños y veragüenses. Hoy es un momento muy especial, no solamente para mi persona, sino para todos nosotros. Porque estamos lanzando la campaña Un Dólar por la Vida. Todos sabemos la lucha de nuestro héroe, el doctor Doménico Melillo y su grupo de trabajo por la construcción, pues, en área de construir la clínica de prevención contra el cáncer. No podíamos quedarnos de brazos y, bueno, fuimos allá y le propusimos esta campaña Un Dólar por la Vida. La provincia de Veragua tiene 240 mil habitantes. Si la mitad de los habitantes de la provincia pusieran un dólar, tuviéramos 120 mil dólares. Pero sé que vamos a superar esa meta, porque esto es un asunto de todos, no del grupo del doctor Melillo. A todos nos puede suceder que nos llegue esa enfermedad que nadie quisiera tenerla. Así que vamos a prevenir. Entonces, bueno, una campaña necesita una canción. Y, bueno, ese fue mi trabajo, mi aporte. Un Dólar por la Vida, una canción que yo espero que la disfruten. Si quieren llorar, lloren. Lloren de felicidad, lloren, porque la canción transmite muchos sentimientos. Yo digo que esta canción no la hice yo, la hizo el Espíritu Santo, a nombre de todos los enfermos, a nombre del pueblo de Veragua. Así que muchas gracias y disfruten del espectáculo. Este evento tan importante, tan significativo para todos nosotros, los que queremos la salud, los que amamos la salud, los que amamos la vida. Y qué bien, en esta ocasión, unir nuestras fuerzas a ese esfuerzo que realiza el ANSEC, con el doctor Domenico Melillo, con Mario Solís, con todo ese equipo de colaboradores. Pues nosotros también queremos aportar un granito de arena y nos hemos reunido músicos de diferentes bandas musicales de esta hermosa ciudad de Santiago para traerles algo también de lo nuestro. Pues vamos a regalarles, como si fuera una serenata, una canción del recuerdo que espero que la disfruten mucho. Gracias. 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 Maestro. Gracias. 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 mi queridísima hermana que estuvo el día que la doctora me diagnosticó esta enfermedad de cáncer denominado melanoma plantar en el pie derecho, que fue en el mes de mayo y que gracias a Dios y a la Virgen Santísima y a la ciencia, hoy estamos aquí al frente de ustedes. Tres operaciones donde se me ha, perdí tres dedos del pie derecho y posteriormente otra cirugía donde se me retiraron los ganglios. Pero gracias a esa doctora, que por cierto tiene familia en Veragua, hoy estamos frente a ustedes. No es fácil, pero con la ayuda de Dios especialmente y con ese positivismo que el paciente, que la persona tiene y con el respaldo de la familia pudimos salir adelante. Y sabemos que mucha gente en esta provincia, gracias a Dios, está saliendo adelante. Pero, ¿qué necesita Veraguas? ¿Qué necesitan las provincias centrales? Un centro donde se pueda educar, donde se pueda orientar, donde se pueda diagnosticar esta terrible enfermedad que hoy no es para los de 40, 50, 50 y 60 años. En estos siete meses que hemos estado en el oncológico, hemos visto pasar niños, jóvenes, mujeres muy jóvenes, por cierto. Y con qué tristeza que realmente no tenemos un lugar en Veragua. Y el día que me hablaron de esta otra actividad y que se me pidió dar... Vamos a llamar uno por uno a los jóvenes intérpretes de un dólar por la vida. Miguel. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel. Venga, venga. Uno por uno. Uno por uno, Miguel. Miguel Delgado es un joven talentoso, oriundo de Sonar. Él participó en un evento de televisión, un rally musical de esperanza. Se llama Cantando con un sueño. Fue la mejor voz de ese reality. Así que lo tenemos aquí directamente de Sonar. Él es uno de los intérpretes. Vamos a llamar a Javier. Javier, otro joven talentoso de la barra de San Martín. Forestal, Forestal. Puro Pueblo. Beto. Beto. Otro joven talentoso. Cristian. Tenemos a Cristian, el rapiador. Uno propone y Dios dispone. Cristian llegó al proyecto y, bueno, no lo esperaba. Y así son las cosas de la vida. Dios quiso que Cristian rapeara en esta canción. Bueno, y ahora seguimos con las damas. Olga Castillo. Olga Castillo. Olga Castillo. Olga Castillo. Olga Castillo. A Irán. A Irán, que diga A Irán. Otra jovencita talentosa. Tenemos a Mirtan Ramos. Y, por último, a Milagro Espino. Aquí lo vamos a doblar. Van a cantar en vivo. Así que cualquier... Usted sabe que la tecnología es difícil. El sonido. Espero que todo salga bien. Así que vamos a escuchar la canción. Este... Aguántate. Se pista, aguántate. Uno de ustedes. De verdad que esto ha sido una experiencia maravillosa. Poder participar en este gran proyecto de ANSEC. Dos. Y poder cantar esta hermosa canción escrita por el señor Edwin Silvera. Eh... Espero que les guste a todos. Tengo varios días para poder grabar el video a un equipo maravilloso. Que son Emanuel, Andrés y Cristian. Que de verdad que lo hicieron de mucho corazón igual que nosotros. Que lo hacemos porque creemos en un mismo sueño. Y por eso estamos aquí tratando de transmitirle y compartir con ustedes lo que nosotros creemos que vale la pena luchar. Y bueno, esperamos que les guste mucho la canción. Con mucho cariño. Para que no sea solo un sueño sino una realidad. Para que retorne la sonrisa y acabemos el dolor. Este es el maravilla o usted. Ese es el maravilloso. Y quiero que respetamos. Espero que os estoy pensando ahí. Y finalmente, para aprender de defendant. Y grande mejor__. Vamos a encontrar esta hermosa benchmarks. Si tienes que volar a mayorarner o Formel. Tan, si vas a ir, está normal con la cima. Un dólar por la vida, un dólar por la vida Puede ser la diferencia entre vivir y no vivir Un dólar por la vida No se trata de un oscanto, el asunto es de todos Que jamás amanecer, llegar rayitos de esperanza Con tu apoyo lograremos vencer a la desdicha Nadie conduce el sufrimiento hasta que lo siente Un dólar a dólar la vida cambiará Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida No dejemos que nos dan mal No dejemos que nos dan mal No dejemos que nos dan mal Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Cuando el pueblo está unido Ayúdate, ayudando a los demás Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida Dólar a dólar, la clínica lograremos fluir Descrever, dime prevenir y curar Vamos pueblo mío, demuestra tu nobleza Cuando el mal ataca a quien tú eres Dólar a dólar, ni le interesa Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir Un dólar por la vida Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir, un dólar por la vida Un dólar por la vida, puede ser la diferencia Entre vivir y no vivir, un dólar por la vida Un dólar por la vida, un dólar por la vida Un dólar por la vida Un dólar por la vida Ese aplauso no se escucha Ese aplauso no se escucha Yo sé que ha sacado lágrimas en muchos de nosotros ¿Quién no cuando hemos perdido un familiar que ha luchado contra esta enfermedad? ¡Gracias!